Saludos desde Nibiruuu. En este vídeo vamos a ver cómo conseguir el fósil Domo y el fósil Helix en Pokémon Let's Go. Como ya sabréis, antiguamente sólo podíamos elegir uno, pero aquí tenemos la posibilidad de conseguir ambos, así que vamos a verlo rápidamente. Bien, en los primeros compases del juego llegamos al monte Moon y cuando llegamos al final nos encontraremos aquí a este tipo, que nos da a elegir uno de los dos fósiles cuando le derrotemos, el cerebrito Miguel. Como veis ahí tenemos a los dos fósiles y tenemos que elegir uno de los dos. Antiguamente ya elegíamos uno y el otro no lo podíamos conseguir. Al elegimos el que queramos nos da igual. Cuando avancemos en el juego lleguemos a la isla Canela en el laboratorio que está a la izquierda del centro Pokémon encontraremos en la tercera puerta a este doctor que le podemos entregar el fósil para que resucite al Pokémon. Si le damos el fósil Domo nos da a Kabuto y si le damos el fósil el hélix nos da a Omanite. Aquí le veis. Pues ahora vamos a ver dónde se pueden conseguir nuevamente ambos fósiles, que es en la cueva celeste, en la cueva donde está Mewtwo, que sólo podemos acceder una vez hemos completado la liga Pokémon y aquí os voy a mostrar bien la ubicación porque me ha llevado diez días encontrar ambos fósiles, o sea no es sencillo. Según entramos, usamos surca agua, subimos por esta escalera y aquí en los círculos brillantes, en las zonas brillantes encontramos objetos. Esta es una zona en la que podemos conseguir también otros objetos muy interesantes, pero bueno, eso ya lo hablaré en otro vídeo. De momento aquí quiero centrarme en los fósiles. Y aquí como veis, ahí está este piquito de hielo, parece que hay Pikachu en la cola, pero no hay nada. Y es que es ahí, un poquito más adelante. No es en donde está brillando el suelo, sino justo ahí delante, veis el fósil Domo, entre más o menos los dos bloques de hielo. Vale, ya hemos cogido el fósil Domo y ahora vais a ver cómo me sale el fósil Helix en la misma ubicación. Pero ya os digo, he estado varios días probando, viniendo, probando, viniendo y no te sale así tan fácilmente. Ahí lo tenéis, el fósil Helix. Vale, ambos Pokémon evolucionan en el nivel 40, no los dan en el nivel 44, así que cuando suban de nivel, ya lo tenemos. Aquí como veis, Kabuto evoluciona Kabutops. Y según evoluciona, aprende cuchillada. Por otro lado, Omanite. Evoluciona a Omastar. Y según evoluciona, aprende clavo cañón. Así que ya sabéis perfectamente dónde conseguir los dos fósiles. Ya os digo, es difícil, hay que insistir para conseguir ambos. En esa cueva aparte también podríamos encontrar una Master Ball y el ámbar viejo. Pero ya os digo, ya haré un vídeo sobre objetos. Que aquí lo único que quería dejar claro era los fósiles. Quería aprovechar para mandar un saludo a varios usuarios. A Jesús de Nazaret, que siempre estás por ahí. A Dante Guerra. A Lirix Hadri. A Baryonyx, que siempre estás atento. Y muchas gracias por avisarme de lo de Mewtwo. A Trex Feli. A Matías Piña. Bienvenido a Nibiru. A Foxter. A Lukatsu24. A Zakeskai. Y a Martinus. Daros todos por abrazados. También me ha hecho mucha ilusión ver vuestros comentarios en la comunidad que puse sobre los Reyes Magos. Que me ha gustado mucho leeros. Leer lo que os han regalado. Y estoy contestando todos los comentarios, pero me está dando ahora error. O sea que estoy contestando más, pero no sale la respuesta. Así que bueno, mañana lo haré. Y os lo he dicho. Me gusta mucho leer lo que os han regalado y que estéis ilusionados con los juegos. Un abrazo para todos desde Nibiru. Y sobre todo, no olvidéis llevaros a vuestras casas mi sabroso pollo frito. Mmm, realmente está buenísimo. Pa 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 pa.